El Evangelio de hoy nos trae una pequeña anécdota, podríamos decir, del Ministerio Público de Jesucristo. Este pasaje se encuentra en el capítulo número 11 del Evangelio según San Lucas. Una mujer que escuchaba la predicación, llena de belleza y sabiduría, llena de gracia y poder la predicación de Cristo, exclamó, de repente, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Palabras muy hermosas en elogio de Cristo y también, de un modo indirecto pero real, elogio de la Virgen María. Cristo corrige el elogio y dice, más bien dichosos aquellos que guardan la palabra de Dios, aquellos que cumplen la palabra de Dios, aquellos que cumplen la voluntad de Dios. No se trata simplemente de una corrección teológica, se trata de mostrarnos la ruta de la verdadera bienaventuranza. Porque si lo pensamos bien, ¿qué es lo que una mamá siente con respecto a los hijos? ¿Qué es lo que una mamá encuentra en ese gozo de la maternidad? Pues bueno, quienes hemos escuchado a las mamás, y yo tuve la oportunidad de escuchar a la mía propia, las mamás lo que sienten es que los hijos son suyos, sienten suyos a los hijos. Este hijo mío, este hijo que yo crié, este hijo que yo llevé en mi vientre, eso es lo que sienten las mamás. Y las mamás sienten que el hijo es suyo, este hijo es mío. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, mi mamá, como en ciertos momentos, para referirse a la intensidad del vínculo que le unía con nosotros, sus hijos, decía, es que yo los llevé aquí, y señalaba su vientre. Eso lo llamamos amor de continuidad en la mujer. Yo los llevé aquí. Pues bien, Cristo dice, más hermoso que el hecho de que tú sientas que llevas a Dios adentro, y lo sientas como tuyo, más hermoso que eso, es que tú te sientas suyo. Esa es la verdadera alegría. La verdadera alegría parece que no está tanto en que tú puedas decir, mi Dios, eso está bien, sino en que tú le puedas decir, tú le puedas decir a Dios, soy tuyo. Ciertamente, Dios el Señor ha querido ser nuestro, pero lo más importante, y lo que nos va a llevar a la plenitud, es que nosotros seamos de Él. Porque cuando nosotros decimos que lo sentimos nuestro, nos referimos al hecho de que Él ha descendido hasta nosotros. En cambio, cuando nosotros decimos que somos suyos, nosotros ascendemos, por su misericordia, por su gracia, al lugar, al ser mismo de Él. Por su condescendencia vino a nosotros, por su gracia nos levanta hasta Él. Por eso dice Jesús, lo más importante, no es que tú consideres a Dios como tuyo, sino que tú te consideres de Dios. Y cada persona que alcanza a descubrir, yo soy del Señor, cada persona entra en una actitud de conversión, en una actitud de humildad, en una actitud de apertura a la gracia, que es la que lleva a la verdadera plenitud.